Soy socia fundadora de la asociación ASODIME, Asociación de Mujeres Emprendedoras para el Desarrollo Integral Esquiculense ASODIME. Somos un grupo de mujeres que estamos unidas desde el año 2000 y en el 2020 ingresamos nuestro perfil de proyecto al PPD y gracias a Dios y a ellos que nos tomaron en cuenta y salimos beneficiadas. Este proyecto implementado por ASODIME y financiado por el PPD PNUD nos ha permitido fortalecer nuestras capacidades técnicas, administrativas y productivas de nuestra asociación. A través de capacitaciones en buenas prácticas agrícolas y de manufactura, construcción de infraestructura productiva, macrotúneles, fortalecimiento de la gestión de junta directiva, la integración de nuevas socias y la mejora de nuestra imagen empresarial para posesionarnos en el mercado local y regional. Básicamente estamos fortaleciendo la cadena de producción hortícola bajo condiciones controladas, aplicando técnicas de producción y manejo orgánico, principalmente en los cultivos de tomate y chile pimiento, para ello garantizar una producción limpia y amigable con el medio ambiente y que nos permita la calidad e inocuidad de nuestros productos. Como estrategia comercial somos proveedores del programa de alimentación escolar. No le hacemos daño al medio ambiente en el sentido de que no estamos usando químicos, sino que nuestros abonos nosotros los preparamos con cosas naturales. Por ejemplo, nos enseñaron a hacer el abono de microorganismos de montaña, que eso lo encontramos en la montaña, en las montañas vírgenes, de allá captamos los microorganismos y ya lo relacionamos con otros ingredientes 100% naturales. Y es lo mismo que le estamos aplicando a nuestro tomate. Estoy en el grupo de asociación ASODIME. Ingresé en el 2020, gracias a PPD, me ayudaron con esto, este macrotúnel que me ha ayudado bastante. Ya saqué una cosecha y ahorita tengo otra que viene ya grandecita, es retana. Gracias a Dios de verdad que hay un cambio bastante porque yo sí me ha gustado sembrar verdura, he sembrado cualquier clase, pero no así como ahorita porque estamos recibiendo capacitación, nos están orientando cómo hacer todos los abonos, cómo abonar las siembras. Y eso nos ha ayudado bastante, ha hecho un cambio en mi familia. Gracias a PPD hemos mejorado bastante. Y gracias a la asociación ASODIME y al PPD hemos logrado esta estructura, este macrotúnel a PASE, que es una fuente de ingreso para mi familia y para seguir adelante apoyando al municipio en el desarrollo. Y me gustaría tener un invernadero grande. Esta iniciativa es parte del Programa de Innovación de la Alianza para las Montañas, del Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¡Gracias! ¡Gracias!